A continuación vamos a ver el giro inesperado que ha dado la operación Haaland en el Barcelona, veremos los detalles, los plazos, el precio y las exigencias del jugador, hablaremos de Franquesie y como será también la llegada del jugador del Milan al Barcelona y por último hablaremos del descarte de un jugador de la Premier por el equipo culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de la nueva cumbre que se va a celebrar con Xavi, Jordi Cruyff y el mismo Haaland. Hace unas semanas surgió el rumor de que Xavi Hernández se habría reunido en Múnich con Erling Haaland mientras este se recuperaba de sus lesiones musculares. En diversas ruedas de prensa el técnico no ha desmentido la hipótesis, lo que da a entender que el contacto entre ambas partes es continuo. Ahora una nueva información desvelada por Oriol Domenech asegura que ha habido una segunda reunión entre ambos. Esta nueva cumbre habría ocurrido hace cuatro días y tendría como protagonistas a Jordi Cruyff, Xavi y al propio Haaland. De ser confirmada, el Barça no estaría todavía fuera de la puja por el atacante pese a mantenerse varios puestos por detrás del Manchester City y el Real Madrid. Líderes en la carrera. El colaborador radial y periodista del mundo deportivo no descarta en ningún momento al Barcelona como contendiente. No descarto a Erling Haaland para el Barcelona porque hace cuatro días Xavi y Jordi Cruyff se reunieron con él. El Manchester City es uno de los principales candidatos para ficharle, afirmó el catalán. Aunque el FC Barcelona mantiene las esperanzas con el 9, lo cierto es que todo parece estar alejado de la realidad. El City ha puesto sobre la mesa un proyecto deportivo sólido y unos emolumentos que están fuera del alcance azulgrana. Sumado a ello, Madrid, Paris Saint Germain y Bayern Munich también están tras sus pasos, lo que deja en muy mala posición al conjunto catalán, cuyo presidente ya dejó claro que no habrá locuras que desestabilicen la economía en los próximos años. Por tanto, giro inesperado porque se había dado prácticamente por descartado al noruego. Y vamos a hablar ahora cuáles podrían ser los plazos, el precio y las exigencias del jugador. El Barça está a la expectativa de lo que decida hacer Erling Haaland con su futuro. La estrella del Borussia Dortmund tiene a los del club más grande de Europa tras sus pasos y parece que cada vez está más cerca de desvelar cuál será la camiseta que vestirá durante las próximas temporadas. Ahora, una información del periodista Fabricio Romano ha aclarado varios puntos importantes de su traspaso. En primer lugar, todo tendrá que pasar por sus manos, pese a que el dinero es un factor importante en cualquier negociación. Lo cierto es que el noruego nunca ha puesto lo económico por encima de lo deportivo. Ya en el pasado lo ha demostrado cuando prefirió al RB Salzburg por encima de la Juventus y posteriormente al Dortmund sobre el Manchester United. Un proyecto deportivo sólido y buen entrenador serán cruciales en su decisión. Además, el contacto entre clubs es inexistente, ya que las conversaciones pasan estrictamente por el entorno del jugador sin necesidad de involucrar a la entidad germana. De allí vienen las altas comisiones que desean percibir tanto su agente, Mino Rayola, como su padre, Alf Inch Haaland. Ambos saben la calidad de jugador que representan y si quieren sus servicios deberán pagar al precio adecuado. Todo apunta a que el ariete nórdico tomará una decisión en las próximas semanas y que las conversaciones para convencerle no se alargarán demasiado. El futbolista tiene varios días evaluando todas las propuestas que tiene sobre la mesa y no se alargará hasta finales de temporada para determinar su futuro. Las próximas tres semanas dictarán sentencia. Su valor de mercado continúa siendo el segundo más alto según Transfermarkt, tasado en 150 millones de euros. Su cláusula de rescisión está fijada en 75 kilos, pero su precio podría ascender después de abril. Se estima que la operación en total se acerque a los 250 millones que contemplan su salida de Alemania, las diferentes comisiones y el sueldo bruto del jugador. Según asegura el propio Romano, las historias que afirman que clubs como el Real Madrid están preocupados por el estado físico del 9 son totalmente falsas. No habría ninguna duda en el aire sobre la capacidad de Haaland y tampoco sobre una posible recaída. Pese a que estuvo varios meses fuera de actividad, ya ha vuelto a los terrenos de juego y todo fue parte del proceso de recuperación para no arriesgarle de más. La mesa está servida y el mercado veraniego pinta como uno de los más movidos de los últimos años. Vamos a hablar ahora de Frank Kessier y es que al contrario de lo que se había dicho, no llegará gratis al FC Barcelona. Frank Kessier será jugador del FC Barcelona a partir de julio hasta mediados de 2028. El centrocampista firmará por seis temporadas a razón de 6.5 millones de euros netos por año, en un traspaso que si bien se producirá a coste cero para la directiva blaugrana, deberá incluir una jugosa prima para el agente del marfileño, George Atangana. Según adelanté el medio italiano Corriere de la Sera, el empresario facturará 10 kilos por el traspaso de su representado, quien saldrá de Milán el 30 de junio. Kessier llegó al conjunto rossonero en 2017 procedente de la Atalanta a préstamo por dos temporadas. Tras dos años en San Siro, el Milán decidió comprarlo en 2019 a cambio de 24 millones de euros y ahora se marchará libre el Barça. El jugador de 25 años es titular indiscutible para el técnico Stefano Pioli y esta temporada ha disputado un total de 29 partidos, anotando seis goles y sumando una asistencia en la fase de grupos de la Champions League, donde los italianos terminaron últimos detrás de Liverpool, Atlético de Madrid y Porto. La llegada del marfileño supone un refuerzo muy importante para Xavi Hernández, ya que representa una variante para un puesto en el que Sergio Busquets no ha tenido competencia desde hace mucho tiempo. Kessier aportará músculo en la medular blaugrana, ayudando en la recuperación y garantizando una salida segura en cada ataque. Además, el centrocampista suele proyectarse al ataque gracias a su inteligencia para cubrir terreno y buena pegada a media distancia. Sin duda, Frank es un jugador muy completo que llega a una zona del campo donde el único 5 nato es Busquets. Frankie de Jong suele ocupar un rol un poco más ofensivo y siempre ha necesitado del apoyo de Sergio en la recuperación y salida, por lo cual la llegada del marfileño es vital para darle descanso a un Busy que cumplirá 34 años el próximo julio. Otro jugador que apunta a tener un rol muy importante en la 2022-23 es Nico González. En principio, Kessier no tendría inconvenientes para acoplarse junto a él y Pedri, otro jugador irreemplazable para Xavi. El de Oragallo se ofreció al Barça en el verano de 2020, pero Ronald Koeman y la directiva querían a Giorgino Wijnaldum y consideraron que el marfileño era muy caro. Finalmente, el neerlandés se quedó un año más en Liverpool y optó por marcharse libre al Paris Saint-Germain, donde ha completado una primera temporada decepcionante. Dos años después, Kessier cumplirá su deseo de jugar en el Barcelona y llegará en una temporada que promete ser mucho más ambiciosa que las dos anteriores en Cataluña. Y ya para acabar, vamos a hablar del jugador del Wolverhampton, Rubén Neves. Rubén Neves fue uno de los jugadores incluidos en la órbita del FC Barcelona en las últimas semanas. Su buen presente con el Wolverhampton hizo que la directiva preguntara por él, pero las negociaciones se fueron al traste debido a las altas pretensiones económicas de los Wolves. Y es que el conjunto dirigido por Bruno Leij no está dispuesto a dejar marchar al centrocampista por menos de 50 millones de euros, una cifra que a Joan Laporta le ha parecido demasiado alta. El portugués tiene contrato hasta junio de 2024 y está valorado en 40 kilos. En la web Transfermarkt, con 25 años recién cumplidos, Neves ha disputado 30 partidos en la 2021-22, sumando 4 goles y 2 asistencias. El uso es un 5 nato. Su posición habitual es en la medular, comprometido con la marca, recuperación y salida de sus equipos. Sin embargo, la actualidad económica del Barça no le permite hacer ofertas tan altas y, por ello, el club apunta a otras opciones que puedan llegar con carta de libertad. Este es el caso de Franke Siey, uno de los refuerzos que la directiva tiene más cerca de concretar. El marfileño culmina contrato con el Milan y está decidido a marcharse de Italia rumbo a Cataluña, por lo cual su fichaje podría cerrarse en los próximos días. Si bien la plantilla cuenta con Frankie de Jong y Nico González en la medular, ninguno de los dos se siente cómodo jugando en el puesto de Sergio Busquets. Por el contrario, ambos jugadores prefieren jugar sueltos hacia los costados, con libertad para proyectarse en ataque. Y es que la marca en el centro del campo ha sido uno de los puntos frágiles del Barcelona. Cuando el conjunto blaugrana pierde el balón, los rivales encuentran espacios y facilidades para llegar al área ante la falta de jugadores que metan pierna y logren recuperar rápido la pelota. En su momento, jugadores como Arturo Vidal e Iván Rakitic han realizado esa función, un rol con el que ni Frankie ni Nico se sienten demasiado cómodos. Rubén Neves habría encajado en ese perfil, pero no será posible debido a su costo. Sergio es titular indiscutible en el FC Barcelona desde hace más de una década. Tras la marcha de Yayao Taoré en 2010, el centrocampista no ha tenido descanso y próximo a cumplir 34 años. Uzi ya comienza a sentir el desgaste. El de Sabdel apunta a llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar, ya que también es fijo en el once de Luis Enrique, por lo cual espera contar con la ayuda necesaria de cara a la 2021-22 para dosificar esfuerzos. Xavi Hernández es consciente de ello y de ahí su insistencia en fichar un jugador de las características, por ejemplo, de Seidú Keita, quien supo vestir la camiseta blaugrana entre 2008 y 2012 en 173 partidos, en donde alternó titularidades y suplencias siempre a un buen nivel. Que si se ajusta a ese perfil y el Barça espera cerrar su traspaso hasta 2028. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!